Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos a esta hora lista, como en cada ocasión, con los detalles y la información meteorológica. Sobre todo destacando condiciones de escasa nubosidad que hasta el momento predominan hacia la parte extrema noroeste del país, puntos del norte e incluso en el occidente, donde las áreas de inestabilidad se registran dentro de estas próximas horas en el centro del país, también hacia la parte sur y sureste del territorio nacional. Esto por una vaguada que se mantiene recorriendo la zona, generando áreas de precipitación. También habrá algunos cambios dentro de las próximas jornadas a través de la región noreste del país tras la llegada de un nuevo sistema frontal. Por lo pronto, arranquemos con Ciudad de México durante este miércoles. Cielo medio nublado, chubasco y tormenta durante la tarde o noche. 14,26 los valores que estaremos alcanzando en un 60% las áreas de lluvia para este jueves, con máxima de 24. El viernes, 11 y 24 los valores que estaremos alcanzando y la lluvia en un 40%. En Monterrey, cielo medio nublado, 20,27 condiciones hasta el momento favorables y eso también para el jueves con 31 grados. Y comienza a registrarse la probabilidad de algún chubasco en un 20%. El viernes, cielo mayormente nublado, lluvia y viento, además de la actividad eléctrica que se estará presentando. 21,35 los valores que estaremos alcanzando. En la ciudad de Guadalajara, cielo medio nublado, chubasco y tormenta en un 40%, 16,30 los valores. 29 para este jueves en un 40% las áreas de precipitación. Y para el viernes, nubosidad parcial, 14,31 los valores que estaremos alcanzando. En el occidente y sur del país, cielo soleado. En Apatzingán, 40 grados. 29 en Ixtapa, Chilpancingo con 33. En Acapulco, 31 grados. Huatulco con 33 en el ambiente caluroso y donde se registran algunas precipitaciones. En Toluca, medio nublado, chubasco y tormenta en un 50 y 60% este miércoles y jueves con máximas de 22, 6,21 el viernes. Y en un 30% se mantiene la probabilidad de lluvia. Mismo panorama que se refleja en Puebla, 12,27, 23 grados para el jueves, el viernes 23 grados. Y en un 40% las áreas de precipitación. En sectores del centro y oriente del país, nubosidad de lluvia en Jalapa, Poza Rica, también en Querétaro, en Veracruz. Con nubosidad media o variable y áreas de precipitación. Y a pesar de esto, los valores se acercan a los 30 grados. En Pachuca, 10,21 cielo medio nublado, chubasco de manera ocasional. Que continúan o se mantienen para este jueves y viernes en un 40 y 50%. En León, 16,28, 27 grados jueves y viernes con nubosidad media o parcial. Y en la región noreste, para el día de mañana, comienzan a registrarse las áreas de precipitación. Tras la llegada de un nuevo sistema frontal, esa nubosidad medio variable registrándose. Y valores que oscilan cerca de los 30 a 33 grados centígrados. Hasta aquí los detalles y el reporte. Es un gusto, como siempre, poder saludarlos. Deseándoles que tengan una excelente tarde.